¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y volvemos a The Return of the Living Dead. En este caso vamos a hacer un top, ya hicimos su cronología hace un tiempo, así que ahora es el momento de hacer un top de las que para mí son las mejores películas de esta saga. Vamos a ir de peor a mejor entrega, así que este será mi top. A ver si coincidimos con alguno de los puestos o no, eso ya lo pondréis vosotros en comentarios. ¡Comenzamos! En el quinto puesto he situado a The Return of the Living Dead, Rave to the Grave, del 2005, la quinta entrega de la saga. Realmente la 4 y la 5 podrían ocupar los mismos puestos, porque son bastante, bastante malas las dos. Pero esta en concreto me parece la peor, peor aún que la 4. Ya la premisa de que usen el trioxin para meterlo en pastillitas y venderlo como droga cuando saben perfectamente el efecto que tiene me parece de ser gilipollas. Visualmente no está mal, pero para mí sin duda es la peor de todas. Es la continuación de la historia de la cuarta entrega, donde el tío de Julián, Charles, es asesinado por uno de sus experimentos. Los ilusos jóvenes que sobrevivieron en la anterior vuelven al lugar para volver a luchar contra los zombies e intentar acabar con el compuesto químico trioxin 5. El cuarto puesto es bastante claro, también The Return of the Living Dead, Necropolis, y también el 2005. Me gusta un poco más que la quinta entrega, aunque ya digo, me parecen muy malas las dos. Pero más que nada es por el uso de algunos personajes, como por ejemplo, los padres de Julián. Personas que son secuestradas, transformadas en zombies y que les han añadido además armamento. ¿Quién no quiere ver eso? Por lo demás, es otra olvidable secuela. Un grupo de adolescentes, quienes en una tentativa de rescatar a un amigo de una mala situación, terminan por liberar una multitud de zombies sedientos de sangre. El tercer puesto, y a riesgo de que me caigan palos, he situado a Return of the Living Dead, parte 2, del año 1988. Aquí se llamó la divertida noche de los zombies, así con un par. Así que ya se veía venir que mucho de terror no iba a ser. Precisamente el motivo de situarla en este puesto es que es más comedia que la 1, que no me molesta la comedia. Pero ya que sigue es un estilo similar a la primera, intenta no meter esa comedia que en algunos momentos resulta absurda. Es decir, es como Bright of Chucky y Seat of Chucky. En Bright of Chucky hay comedia, pero es una comedia oscura, comedia negra, que le queda bastante bien al personaje. Pero luego ves Seat of Chucky y es una comedia pura, sin nada de terror. Y es lo que pasa con esta entrega. Que eso para mí es un fallo. Ahora, me gusta bastante, eh. La prefiero mucho antes que esas dos que he comentado antes. Para mí las únicas malas son la 4 y la 5. Pero es eso. Unos misterioses barriles caen de un camión del ejército cerca de un cementerio abandonado de un pequeño pueblo, donde unos chicos lo abren sin saber las consecuencias que ello concierne. Su contenido despertará a los muertos. El segundo puesto es para Return of the Living Dead 3. Del año 1993, que aquí se llamó Mortal Zombie. No sé qué tiene esta entrega, que me mola mucho. Esta también incluye comedia, pero no me parece tan absurda como en la anterior. Me gusta mucho el personaje de Julie, la actriz. Se nota la dirección de Brian Yuzna. Y me gusta mucho el hecho de que la convirtieran en una zombie, que cual Mr. Potato se pone cosas en el cuerpo para ser más mortal, y también para no sentir tanto el dolor de ser un zombie. Me parece bastante original, la verdad. Desesperado por la trágica muerte de su novia Julie Walker, Kurt Reynolds se infiltra en una base militar donde se almacenan unos tanques con muertos vivientes, y expone el cadáver de su amada Alatrioxin-245. Tras resucitar, ambos jóvenes huyen a la ciudad, donde Julie comienza a actuar como zombie, como cerebros, y a provocar la aparición de más zombies. Demasiado tarde, Kurt se da cuenta de que ha desatado una incontrolable amenaza para todo el mundo. Y el primer puesto es para The Return of the Living Dead del 85, la primera entrega de la saga de Dan O'Bannon. La mejor de todas las pseudo-secuelas de Night of the Living Dead, y esto de pseudo lo explico mejor en su cronología que podéis ir a ver después de este vídeo, pero bueno, el caso es que esta película es la mejor de su saga, con escenas muy buenas, más centrada en el terror, con buenas muertes, y escenas gloriosas como la del interrogatorio, o ver al zombie Tarman. Frank y su aprendiz Freddy terminan su turno en un almacén de productos sanitarios. Charlando, Frank cuenta al joven que los hechos narrados en la película La noche de los muertos vivientes fueron hechos reales, pero que se han ocultado por las autoridades. Para convencer al chico de que no miente, le lleva al sótano, donde le enseña un barril que contiene a uno de los zombies, y el gas que en su momento le devolvió la vida. Accidentalmente abren el barril liberando tanto al muerto viviente como al gas, que alcanza un cementerio cercano. Sin saberlo, un grupo de jóvenes que han ido a pasar la noche al cementerio serán testigos del despertar de estos muertos. Fue el debut de la dirección de Dan O'Bannon, guionista de la serie de Alien, Desafío Total y Light Force. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el top de The Return of the Living Dead. ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de la saga? ¿Os gusta alguna película más que otra? ¿Qué opináis sobre la película 4 y 5? En fin, espero ver vuestros comentarios y a ver cuáles son vuestros gustos con respecto a esta saga de Russo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!